Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. H-I-M-S. 96.5. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo 96. 96.5. Tu ritmo se teó lo único. Son las nueve, tres minutos. A mí lo que me gusta es que hay mucha gente que agarra y te vende unos hamburgueses y te le pone un huevo. Y ya por eso te cobra 200 pesos. ¿Y qué maldito huevo de gallina es? ¿Qué gallina el diablo es esa? 200. Barato hasta 500. 200 pesos por encima del precio. Si vale 500 el hamburgueses, ahora cuando le pongo un tope de huevo, este 100. ¿Estás loco? Yo a la gente 100 pesos por un hamburgueses, ni muerto. Pero ese huevo lo pusiste tú. Los Futro Park, por mí, pueden desaparecer todos. Yo no voy a salir a pagar 10 veces el precio de una vaina. Un sitio. Pueden desaparecer todos. No cogemos tarjeta, chamo. Son las nueve, seis minutos. Si a mí me preguntan por la cocina dominicana, sentiría la misma vergüenza de responder que sintió Romeo el viernes pasado en la entrevista. El día. Bueno, tú sabes, yo nací en la capital, pero mi mamá es de Fantino, mi papá también. Y mi abuela, su abuela era española. Yo no sé de eso. Yo no como eso. Yo no sé de eso. Son las nueve, seis minutos, Eduardo. Tenemos mucho que no hacemos esto en el programa, así que lo vamos a hacer nuevamente. Artistas que se te han tirado por DM. Ahí sí. Teníamos mucho. Sí, sí, sí. Artistas que se te han tirado por DM. Tú sabes que a mí, a mí usualmente es que se me tiran. Ajá. Sí, 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 sí se me tiran. Pero yo sabiendo que hay una necesidad imperante de mucha gente de andar pescando gente para publicar print screen, yo estoy esperando que alguien lo haga conmigo para graduarme. Para yo aparecer en una rueda de prensa, lo famoso, lo que gustó el de radio, Alberto Vargas, le dio dos batazos a una persona entre las cotillas. Yo estoy esperando. Nada más es eso que tú estás esperando. Para salir entonces con Alden y darle dos batazos en la cotilla a quien lo haga. Normal. Normal. Pero vamos a la línea. Vamos a ver entonces usted, hombre o mujer, por las redes, por las redes. Vamos a poner por las redes, no importa, para abrir la vida en las redes, no importa. Esa artista que te ha tirado y te dice, muchacho, pero quiero que, vamos a la luna. No cojas miedo. No tengas miedo y cuéntanos. Cambia la voz. Artistas que te han tirado, que se te han tirado por DM. No tengas miedo, dale. No tengas miedo, llama, no importa. Dique lo que es. Cuéntanos. ¿Qué artista fue? ¿Qué urbano? ¿Qué urbano? Los urbanos son unos ratos. Buenos días. Buenas. Buenas. Buenos días. Tú mismo, Alberto, te me tiraste una. Yo te me tiré a ti. Muy, muy difícil. No le digo nada. Mira, está la llamada. A la llamada ya le fue. Para ser habladora hay que tener mucho cuidado. Y más con Alberto, que tiene una memoria de elefante. Dime una vez. Buenos días. Dale, buenos días. No se caigan las llamadas. No se caigan. Tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenos días. Sí, buenos días. Dale. Me tiraba todos los días. ¿Cuándo tú tenías qué? Catorce. Catorce años. ¿Y qué edad tú tienes ahora, mi hijo? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y qué él te decía? No, él me tiraba. Dije, para ver si yo iba para allá por el programa. A participar. Porque yo he participado en un curso de modelaje. Ajá. 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 Y nada, él me tiraba para que fuera el programa. Pero yo nunca me interesó eso. Gracias a Dios. Sí, pero la pregunta que yo te hago, entonces, ¿quién siguió a quien tú, a él, él a ti? ¿Cómo comenzó la conversación? No, no, yo tengo mi perfil público y no sé cómo él me consigue. Ok. ¿Y solamente te invitaba, no te escribía más nada? No, no, solamente me invitaba al programa. Exactamente, ¿a qué edad comenzó eso? No, yo tenía catorce años. ¿Y terminó a los cuantos? A los ocho, ahora. ¿Terminó ahora? No, no, terminó a los mismos catorce. A los mismos catorce. Como yo lo decliné como tres o cuatro veces para ir. No insistió más. No insistió más. Ah, ok. Míralo ahí. Gracias, papi. Ahí está. Nueve, nueve minutos al ritmo de la mañana. Arritmo 96.5. Artistas que se te han tirado por las redes. Por DM. ¿Qué te dijo? ¿Cómo inició todo, amore? Cuéntete todo. Llama ahora, amore. No tengas miedo. Dale, aló. No tengas miedo. Dale. Buenos días. Aló. Dale. La otra, al cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. También por Twitter, arroba el ritmo, es nuestro user. No me lo escriban, llaman buenas. Buenos días. Aló, buenas. Dale. Buenas. Dale. Sergio Carlos también tiró. Se te tiró. ¿Qué te dijo Sergio Carlos? Bueno, el, lo que yo lo conocí es Ignacio, me lo he dicho. Ok, ¿hace cuánto de eso? Hace ya como ocho años. Ocho años se conocieron. Entonces, ¿cómo él te encontró y cómo te empezó a tirar? No, él me saludó un día donde dijo, vamos a hacer ejercicio, hicimos ejercicio. Y después me dijo, dígame tu BB-Ping. Tu BB-Ping te pidió primero. Exacto. Y por ahí comenzó a hablar y me invitó a su casa. ¿Y tú fuiste? No, no fui. No, ¿por qué no fuiste a su casa? No, porque lo encontré muy extraño. Encontraste extraño que te invitaran a su casa, pero debiste haber ido para ver si tenías razón o no, porque no dejas con la duda. Bueno, pero me invitó. Te invitó, sí, pero no fuiste. Entonces, tú dije que te lo encontraste extraño, pero también. Y ustedes son pan, eran pan. Eran pan, o sea, sí. Bueno, pero él me invitó a su casa y yo he ido y no pasó nada. Él me dijo a mí que íbamos a su casa. Es lo que yo encontré extraño. ¿Qué él te dijo que iban a hacer en su casa? Bueno, él me dijo a mí que él tenía una piscina, ¿eh? Un jacuzzi. Un jacuzzi. Y él quería a veces una copa de vino en el jacuzzi. Contigo. Ah, ok. Y tú te inclinaste. Bajo Cholo ahí. ¿Te arrepentiste tú? ¿De no haber ido? Claro que me arrepentí. ¿Por qué te arrepentiste? ¿Por qué te arrepentiste? Debe ir, debe ir a ver qué tal. Debe ir a ver qué tal. Claro. Ah, ok. ¿Pero has probado con otros ya, ya que no probaste con él? ¿Me viste la copa de vino? No. ¿Estás perdiendo tu tiempo, oíste? Nada, prueba, prueba. Prueba. Mira, este, este, lo invitaron a tocarse una copa de vino. Bajo Cholo ahí. Bajo Cholo. Lo curioso es que en el programa en el que él trabajaba fue que hicieron esa parodia. Ah, sí, es verdad. Sí, el jacuzzi de Cholo. Sí. Dios lo tenga donde no se moje. Ese grande. Buenos días. Hablamos de... Artista que se te han tirado por DM. Dale. José Ángel Moldán. No relajes. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo estaba en Nando Candela Me invitaron para el programa Y él me Después cuando se acabó Pero que yo estudio De comunicación, donde, la católica Y me dique, pero vamos Yo voy para el año del 5 ahora, pero si tú quieres Podemos tomar una cervecita Y eso, y por ahí se fue Ah, no, pero no fue por DM, fue en persona Sí, yo saqué el pie de una vez ¿No tú sacaste el pie? ¿Por qué miedo? ¿Porque José Ángel Morbano te estaba invitando a nada malo? ¿O par de cervezas? Si él no se ve a esta mujercita Yo con cuál le trago le doy Ah, es que no te gusta porque es muy hembra ¿Y si soy yo que te hubiese invitado? No, tú no eres su tal Bueno, si Alberto lo pienso Ah, coño, pero yo estoy bien de bono con los bogarrones Tienes la venta alta ahí Tengo los bonos bien Llevo bollas ¡Fabroso! Estamos flojos de muertillo O sea, José Ángel, pues si quieres Tienes derecho a réplica Claro Claro que sí Buen día Buenos días Buen día Buenos días Rafael Pérez ¿Quién es Rafael Pérez? Trabajaba en los domingos en el 7, ¿cómo que se llama? Eh... Fue la guagua Después se no es el titaná No, no, espérate Ese vaina, el que le dicen coche ¿Qué maquillita? Grande, un grandote Exactamente No jodas Le tiró por el DM ¿Qué te propuso? Coche bomba, eh No Así que le dicen Yo tengo talleres Callado Y el tipo parece que me buscó Por no sé, por el nombre O por el teléfono, no sé Y me tiró ¿Qué es lo que, moreno? A uno a robar Y dice No, tú te equivocas, papá Yo soy hombre Claro, pero tú no dejas de ser hombre Porque le dejas a otro hombre El hombre que no prueba a otro hombre No ha vivido ¿En qué momento el hombre deja de ser hombre? Cuando se opera Y bebi hormón y vaina Y hace la transición Todavía Mía Cepeda es un hombre Es verdad Me ha parado No ha hecho la transición Tiene la facultad de me ha parado y sentado Buenos días Buen día, muchachos ¿Qué tal? ¿Famoso que te han tirado por DM? No, fue personal ¿Personal? Wellington Campio Así que llame, hola ¿Quién? Wellington Campio El del 7 El comunicador Ah, el periodista ¿Qué te dijo? El periodista ¿Qué te dijo? Eso fue hace mucho en el villar de plaza Ajá Como yo frecuentaba mucho ahí Nos hicimos amigos Y al final me di cuenta que lo que quería era otra cosa ¿Que tú le clavaras una yuca? No sé Cuando me la ve un llame, no sé Ah, ok Al revés, ¿verdad? Bueno Me dice un pana por aquí, publicista ¡Famosos! Que se te han tirado por las redes Hace 15 años se le tiró un pana mío Que hace trabajo de publicidad y eso El verdadero Sergio También Según él Yo no leo nada A mí no me estriban nada Que yo no leo nada Te hiciste su boca Buenos días Famosos Que se te han tirado por las redes Este tipo El que trabaja aquí Se habla español ¿Daniel Zarco? No, no Rafael Ah, ¿también? Ajá Ah, coño La Gaby Cuéntanos La Gaby La Gaby está Ay, chenave Estaba yo en la casa de una amiga mía Y la amiga mía lo conoce a él Y él cogió pa' allá Ajá Y nada El ratito le tira a él A la amiga mía Dice, mira ¿Tú crees que yo lo puedo invitar a salir? Coño Y la amiga mía Dice ¿Tú estás loco? Yo soy un niño casado Pero no importa Yo le invito ¿Y te invitó? ¿Te invitó? ¿Te invitó? Oh, pero el tipo me estaba esperando Allá abajo Dice Pa' llevarme a mi casa Y yo, mi hermano Yo tengo mi vehículo Yo no tengo que necesitar Irme en casa con gente ¿Y ahí quedó todo? Sí, no Ahí quedó todo Ah, ok Está bien Gracias Hasta la cotorra que utilizaron Pa' mandar a este Estaba haciendo un trabajo de publicidad Y le mandó el archivo de la baile Dice ¿Y ese video que tú me mandaste? ¿Cómo así, profesor? No, tranquilo No, tranquilo A mí me gustan ese tipo de videos también O padre Yo le mando los archivos que son Oye ¿Qué problema? ¿Y esa cotorra? Ya habló tu tigueras Tanto Qué mardita cotorra Ay, padre amado La última Buenos días A todos Famosos Que se te han tirado Por las redes Aló Dale Aló Eh, bueno Hola Hola cariño Hace unos años Uno cuantos Yo Por la Por la red Por Messenger Messenger Se me tiró Me agregó un Toby-Toby Ay, el super-Toby Éramos amos en ese tiempo Incluso por Por videocámara O sea, por meses Nosotros Se vieron Una sesión No jodas El chico yo lo llegué a grabar Y todo Mira lo que se expone la gente Que tú lo grabaste Eh, sí Yo tenía una aplicación Ahí en la computadora Que grababa Las llamadas En la PC Cuando eso No me echaba Según tu opinión Mi amor ¿Cómo él lo tenía? Eh, más o menos Más o menos No era una gran cosa Él era más bonito Y musuloso Que otra cosa No tenía un gran pene ¿Verdad? Los patricos No eran algo No eran impresionantes No, no, no No ¿Y qué tiempo Duraron haciendo eso? No, no Fue una sola vez Una sola vez Fue una sola vez ¿Conservas el video Tú todavía? No creo No creo Realmente ¿Y tú le enseñaste? Hace De eso hace como Diez años Que es así Oye ¿Y qué tú le enseñaste? A ustedes Que les gusta hacer grabar De que mandando videos Y bajas Y mandando fotos Y que la pida Y raro que Raro que no han mencionado Raro Muy raro que no lo han mencionado Sí, porque Ese es un experto En esa vaina Jesús Bueno, y a la última Última Buenos días Famoso que se te ha tirado Por las redes Un tipo de Kevin de la Rosa De un comentarista De un De noticiero De aquí De República Dominicana ¿Se te tiró? ¿Pero de dónde? ¿De qué noticiero? Ni me suena el nombre ¿Y cómo se te tiró? En downtown ¿Cómo? En downtown Ah, se te tiró en persona En persona Y cómo te abordó ¿Qué fue lo que te dijo? Eh, yo estaba En el área De la comida Me dijo que era Eh, reportero O algo así No me recuerdo bien De lo que hablan En los periodistas Ah, la noticiero Ajá Lo que él no sabía Que yo me le iba a aparecer Con tres amigas más Ah, coño Lo chapeaste Porque ya yo sabía Por dónde venía ¿Tienes poder chapeador Tú realmente? Le sacamos una paella Una paella Y cogiste para llevar Para tu casa No Comí con mis amigas Y él Sí, pero Pero entonces Él Tú no hiciste nada con él Porque no es el tipo de hombre Que te gusta Eh, no ¿Cómo es el tipo de hombre Que te gusta a ti? Ninguno No me mientas Por Dios Que tú sabes Que estamos en confianza Aquí en el programa Oye No conocemos Tenemos ya 12 años Conociendo Te comiste la paella ¿Cuál fue la parte Que más te gustó De la paella? ¿De qué? ¿Qué fue lo que más Te gustó de la paella? A mí me gusta Todo de la paella Todo de la paella Hasta la concha ¿Con qué te gusta Acompañar la paella A ti usualmente? Aparte de tus amigas Que las utilizas Para chapear Obviamente No, no las utilizo Andaba con ellas Él quería insistir Yo le dije a algunas amigas Bueno, me dijo ven Ok, pero la pregunta Que yo te hago, cariño Fue a su apartamento Y le dije que no ¿Te gusta la paella De mariscos O la paella de carne? ¿De qué? De marisco De marisco Ah, mira Qué casualidad ¿Cuál es el marisco Que más te gusta a ti? El que más te gusta A mí me encanta La langosta ¿A ti? Me gustan todos ¿Te gustan todos los mariscos? ¿Los grandes? ¿Los pequeños? Todos ¿Todos los mariscos le gustan? No está lo grandote Y después Imagínate Una paella de marisco Tú agarriste como un plato De esa vaina Y más cara ¿Y qué tú hiciste Con toda esa energía Y esa fogosidad Que eso desata? Me fui a seguir trabajando Con mi amiga Ok A ver, pero todavía ¿Todavía sigues trabajando Y en Downtown? ¿Quién yo? Ajá No, ya trabajo por mi cuenta Ah, ok Ahora ¿Qué tú haces? ¿Chico Viper? No, fotografía Ah, ok Fotografía ¿Tú haces sesiones íntimas De fotografía? No, tampoco Solo a público Empresa privada Boda y 15 años Ok, ah bueno En la BBC Boda, bautizo y cumpleaños Ah, bueno Boda, bautizo y cumpleaños Nada, cariño Cuídate Feliz día No, pero se quillo Ah, pero no te pongas así Cármate Cármate Oh Oh, oh, oh Feliz día Coño Es un nombre Feliz día Oh Son las 9.22 minutos De la mañana